Sí, mira, el domingo, al mediodía, pensamos hacer en la sociedad italiana un almuerzo festejando los 76 años de la República de Italia y el día 2, que es el Día del Inmigrante Italiano. Vamos a hacer una comida, digamos, poco tradicional en Crespo, no para los italianos que siempre estamos, nos reunimos a comer a veces, vamos a hacer bañacauda. Bañacauda es una salsa que se prepara con, como te decía hoy, ajo, anchoas, esa es la base, aceite de oliva y crema. Se prepara como una fondue y además se agregan verduras, pastas, pollo, carnes, lo que a uno le guste y en esa fondue vamos todos los integrantes del grupo, porque es una comida familiar, vamos pinchando y vamos sirviéndonos de la salsa. Bien, ¿cuánto vale la tarjeta y cómo es el tema de la bebida? La tarjeta sale 3.500 pesos, pensamos que es accesible y la bebida se va a vender aparte a precios, como siempre nosotros no le agregamos tanto, lo vendemos más o menos para que sea accesible a todos los que van. Porque nuestra finalidad no es la de recaudar, cubrir los gastos sí, por supuesto, porque si no tendríamos que recurrir a otra cosa, pero la finalidad es reunirse y que la sociedad italiana esté presente, esté viva, que esté funcionando. Por eso tan económico. Por eso es así el precio, sí, sí. Bueno, qué lindo que se pueda hacer, ¿capacidad para cuándo? O sea, se prepara para... Nosotros tenemos en la sociedad italiana una capacidad para 100 personas, así que... Y esta vez lo vamos a hacer en tablones, no en mesa redonda, porque nuestras mesas son muy grandes. Entonces acceder a la bollita de la fondue es más difícil. Entonces en el tablón estás más cerca, más, digamos, más... Más cómodo. Más cómodo, sí, sí, por eso. Así que... Y más o menos tenemos para 100 personas. Claro, y me explicabas anteriormente que también ustedes cuentan con casi todo. Sí, nosotros tenemos toda la vajilla, la mantelería, todo eso, hace que nosotros no tengamos que gastar en ese tipo de cosas. O sea que por eso es que la tarjeta también tiene ese costo. Digamos, no tenemos que cobrar el servicio de mantelería y eso. ¿Dónde se pueden conseguir y hasta cuándo? Mira, las tarjetas se pueden conseguir con cualquier miembro de la comisión, puede tener Amalia, Darío, yo, o me llaman por teléfono y yo les acerco las tarjetas, no hay problema. O las reservan, hay gente de Paraná que reservó y que, bueno, las va a pagar cuando llegue. Así que, bueno, esperamos que nos acompañen como siempre esta vez.